Muy buenas tardes, les doy la más correal bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que este ministerio viene desarrollando por el impulso de la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del sistema nacional de programación alternativa y gestión de inversiones en VIRTP en los tres niveles de gobierno. Los invitamos a encontrar mayor información en la página de inversión pública de la OVC Ministerio, así mismo estar atentos a las redes sociales en donde se irá publicando mayor información. El día de hoy la capacitación se titula Sistema de Información Georeferenciado de Inversión Pública, JVIP, el cual tiene como objetivo la verificación de la localización geográfica de las intervenciones en los tres niveles de gobierno a fin de evitar duplicidad y hacer énfasis en aquellos lugares que todavía requieren intervención para el cierre de brechas. Nos acompaña como expositora Zuleka Villacorta, especialista de la dirección de seguimiento y evaluación de inversión pública de la Dirección General de Programación Internacional de Inversiones, desde el Ministerio a quien le dé la bienvenida. En temano, les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico, si puede ser el caso, sugiere esperar unos segundos mientras retorno a la comitividad. Así mismo, los invitamos a llenar el lindo asistencia que se ha compartido en el chat de esta reunión. Y, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Zuleka Villacorta, especialista de la dirección de seguimiento y evaluación de este ministerio. Adelante, Zuleka. Gracias, Francis. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, me toca exponer sobre el sistema de información que ha referenciado de inversión pública, llamado Feo de Invierte. Iniciamos, por favor. En cuanto al contenido, lo hemos dividido en cinco partes. La primera es la definición. La segunda será la finalidad y beneficios. La tercera será todo el tema de funcionalidades e interoperabilidad. La cuarta será en cuanto al tema de la estructura de Feo de Invierte. Y, por último, veremos el tema de las próximas implementaciones que tenemos proyectadas en el corto plazo. Siguiente, por favor. Bueno, comencemos. En cuanto a qué es el Feo de Invierte. Como lo pueden ver, el Feo de Invierte es una plataforma tecnológica de consulta en línea. Bueno, hoy por hoy, también es una plataforma de libre acceso para público en general. El Feo de Invierte también nos permite consultar la localización de las inversiones georreferenciadas, las cuales están vinculadas con las capas de vulnerabilidad y riesgo. Asimismo, también preciso recalcar que tenemos también otras capas de diferentes instituciones del Estado, las cuales nos sirven como consulta para el análisis del territorio. El objetivo principal del Feo de Invierte es brindar la información georreferenciada vinculados con la gestión de inversiones. El Feo de Invierte también nos muestra los resultados de manera dinámica e interactiva. También podemos hacer diferentes interrogantes a través o quizás los operadores pueden hacer diferentes interrogantes o el público en general. Por ejemplo, una de ellas puede ser, ¿qué entidades están interviniendo mediante inversiones en mi localidad? Otra también puede ser, ¿cómo ubico y visualizo las inversiones en mi departamento, provincia, distrito o localidad? Otra de las preguntas también puede ser, en cuanto a las capas que tenemos, ¿qué peligros o vulnerabilidad existen en la zona de intervención de una inversión? Otra también puede ser, ¿qué inversiones se vienen ejecutando en el presente año? ¿Qué inversiones se vienen ejecutando en el presente año? ¿Puedes ponerle siguiente porque también hay otras? También podemos hacer la siguiente pregunta, ¿qué inversiones ya culminaron en mi localidad? ¿Qué tipología de inversiones existen en mi localidad? Otra de ellas también puede ser, ¿se puede conocer el costo de la inversión? Y por último, también una de las otras preguntas puede ser, ¿cuál es el estado de las inversiones en mi localidad? Actualmente, dichas interrogantes encuentran respuesta en la nueva versión del Jueve Invierte, ¿no? A través de las nuevas herramientas y las nuevas funcionalidades que tenemos. La siguiente parte es, vamos a ver todo en cuanto al tema de la finalidad y beneficio. Rápidamente, la finalidad del Jueve Invierte es constituirse en una herramienta técnica que apoye la verificación de la localización geográfica de las intervenciones de los sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales, pues a fin de evitar duplicidades y permitir conocer la vulnerabilidad y riesgos de la zona. Haciendo también énfasis en aquellos lugares que todavía requieren intervención para el cierre de brechas de los servicios de infraestructura. Siguiente, por favor. En cuanto a los servicios del Jueve Invierte, pues hemos, y los beneficios, perdón, del Jueve Invierte, hemos identificado cinco principales beneficios que tiene el Jueve Invierte. Puedes poner el siguiente, por favor, para mí. Acá está la descripción de cada uno de ellos. La primera sería, uno de los beneficios es lo dinámico e interactivo que es el punto, ya que es una plataforma que brinda mapas interactivos y herramientas con funcionalidades que nos van a permitir consultar, analizar y también monitorear toda la información de la inversión pública georreferenciada. También otro de los beneficios es el acceso y transparencia de la información georreferenciada, ¿no? Dicha información se encuentra, pues, registrada en el Banco de Inversiones, como saben, es de acceso público. Asimismo, también la otra, una de las, de los beneficios es la interoperabilidad, ¿no? Aquí se comparte, pues, información georreferenciada de, de las diferentes capas que nos pueden proporcionar las diferentes instituciones del Estado, como pueden ser CENEPRED, o ELANA, INEDU, INEI, MINSA o MTC. Ese, más adelante, no tenemos más a detalle, se lo vamos a mostrar. Otro de los beneficios es la identificación del riesgo, vulnerabilidad y duplicidad, ¿no? Acá podemos identificar los posibles riesgos, vulnerabilidad y duplicidad en la intervención de inversiones, pues, activando capas temáticas como la de CENEPRED, ¿no? Y, por último, el otro beneficio también es las acciones de mitigación en base a los riesgos identificados, ¿no? Ya que se permite desarrollar acciones sobre los peligros identificados en la zona de intervención. Siguiente. El acceso a la información del CENEPRED, como en un inicio lo dije, es, es público, es un acceso libre, en línea, para todos, en los gobiernos regionales, gobiernos nacionales, gobiernos locales, academias de empresas y para toda la ciudadanía en general, ¿no? Siguiente. Funcionalidades y la interoperabilidad. Estroinvierte, actualmente, tiene múltiples funcionalidades, ¿no? Una de ellas, y la primera, es que tenemos la información georreferenciada de las inversiones públicas, ¿no? Actualmente, todas las inversiones son registradas, también uno de los requisitos es poner las coordenadas, ¿no? Entonces, tenemos actualmente toda la información georreferenciada de las inversiones públicas. Asimismo, también tenemos información georreferenciada, como lo mencioné, de diferentes instituciones del Estado. También, actualmente, hemos incluido la capa de búsqueda de inversiones, la cual contiene algunos filtros, como el código único de inversiones, o lo pueden buscar por función o por monto. También tenemos la información por proyectos, que también tiene filtros de datos generales del proyecto. También porcentaje de avance y también la ubicación, que es a través del departamento, provincia y distrito. El code invierte también tiene herramientas de navegación, de medición, herramientas de coordenadas, también, ¿no? Actualmente, en el code invierte también podemos cargar información en diferentes formatos. Puede ser un formato shape o en un formato KML o también en un formato CSV. No hay, hay muchos formuladores que de repente ya tienen la información del proyecto en estos formatos, pues lo pueden también subir para verificar en el área que están interviniendo, ¿no? También podemos hacer la descarga de la información en formato shape y también actualmente tenemos la descarga en formato ex. Asimismo, tenemos acceso, lo invierte, te da acceso a información en cuanto a los accesos de imágenes satelitales. Puede ser el Google Street o una imagen topográfica del mismo Google. Entonces, hay varias, hay varias imágenes satelitales que nos van a servir como base para también hacer el análisis, ¿no? Acá también queremos resaltar que el genvierte actualmente, pues, es adaptable o responsivo a cualquier tipo de dispositivo. Es una computadora o una tablet o también desde el móvil, ¿no? Desde el celular. En cuanto a la interoperabilidad con el genvierte, como lo mencioné, nosotros tenemos capas que nos proporcionan diferentes instituciones del Estado, capas de consulta que nos van a pedir, que nos van a permitir al momento de hacer una intervención en cuanto a la formulación o en el proyecto, analizar el área de estudio o el área de intervenir. Tenemos información de CENEPRED a través de su cartografía de peligros y vulnerabilidad. También tenemos información de LANA, la Autoridad Nacional del Agua, a través del tema de hidrográfico y también de infraestructura hidráulica. Tenemos información del MTC, de redes viales a través de líneas, de las carreteras. También tenemos información de aeropuertos o aeródromos o estaciones ferroviares a través de puntos. También tenemos información del INEI a través de los límites políticos administrativos y las localidades. Nosotros trabajamos como base con esos límites, con la base del INEI. También tenemos información de USINERMIN, en cuanto a información de estaciones de servicio, hidrocarburos y otras más. Siguiente. También tenemos información del Ministerio de Educación, de todos los centros educativos, que es información del ESCALE. También tenemos información del CONFOPRI en cuanto al tema catastral, información del MINAR, de áreas naturales protegidas, de los ecosistemas. También tenemos información del Ministerio de Salud, de los establecimientos de salud. Y también tenemos información actualmente del Ministerio de Cultura, de las SIRAS y sitios arqueológicos. Cada una de estas capas que nos pasan vienen con una tabla de atributos, las cuales también se pueden observar dentro del CODE INVIRTE. Siguiente. Acá hemos querido un poco resaltar la utilidad del CODE INVIRTE en el ciclo de inversiones. En primer lugar, acá, en cuanto a la etapa de la programación multianual de inversiones, la cual tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarios. Entonces, a través del CODE INVIRTE podemos identificar zonas vulnerables o con riesgos que necesitan intervenciones y que deben ser priorizadas. También podemos identificar la duplicidad de intervención para una adecuada priorización de inversiones. Y también podemos identificar inversiones sujetas de riesgo para la implementación de un plan de mitigación u otra medida de reducción. Siguiente, por favor. En la etapa de formulación y evaluación, la cual comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en el PMI y la evaluación respectiva sobre la pertinencia del planeamiento técnico del proyecto de inversión. A través del GENVIRTE podemos identificar, en esta etapa, la duplicidad de intervención para una adecuada formulación y evaluación de proyectos de inversión. También podemos identificar duplicidad de intervención para una adecuada identificación y registro de la CIOAR. También podemos identificar posible exposición a riesgos y o vulnerabilidad en las zonas a intervenir con inversiones. El mismo también permite considerar los costos de mitigación de riesgo y vulnerabilidad en las inversiones. Por último, también a través del GENVIRTE podemos identificar las inversiones georreferenciadas según el estado de la inversión. No sean activas, cerradas y desactivadas en esta etapa. Siguiente, por favor. La etapa de ejecución, la cual comprende la elaboración y la ejecución física de las inversiones, asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero. A través del GENVIRTE podemos identificar las inversiones georreferenciadas en la fase de ejecución. También nos permite identificar inversiones georreferenciadas con presupuestos en el año fiscal. Y también nos permite identificar la ubicación y avance de las inversiones que intervienen en los tres niveles de gobierno. Siguiente. Y por último, en la etapa de funcionamiento, la cual comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la aprobación de los servicios implementados con dicha inversión. El GENVIRTE nos permite identificar inversiones georreferenciadas cerradas. Y también a través del GENVIRTE nos va a permitir identificar inversiones en funcionamiento con exposición a peligros y también a vulnerabilidad. En cuanto al acceso al GENVIRTE, lo podemos hacer de la siguiente manera. Buscamos en el navegador aplicaciones informáticas del mes. Luego, ingresamos a la primera opción de resultado que nos abre esta ventana, que es la ventana también de inversión pública. Y presionamos pues la opción de GENVIRTE. Siguiente. Continuación, vamos a ver toda la parte en cuanto a la estructura de nuestro GENVIRTE. Actualmente, pues, como pueden observar, esta es la nueva versión que tenemos de nuestro GENVIRTE. La cual, como pueden ver, tiene diferentes herramientas, las cuales son, en primer lugar, la parte del menú. Acá tenemos toda la información básica contenida dentro del GENVIRTE. También tenemos el tema de las coordenadas y escalas. Bueno, esto es según la posición en el mapa, ¿no? Esto va a ir cambiando, es automático. También tenemos la tabla de atributos, en el cual se encuentran, pues, se activa la tabla de atributos, se activa siempre y cuando activemos también las capas, ¿no? Que más adelante la vamos a ver. También tenemos el tema de las herramientas, que son el zoom y el tema de ubicación, también la vamos a mostrar más adelante. Y, por último, tenemos la consulta de inversiones, que está en la esquina superior derecha, y que ahí van a poder hacer la consulta directa a través del código único de inversiones o a través del nombre del proyecto. Siguiente, por favor. En cuanto al menú, lo que pudieron ver en la lámina anterior, el menú contiene lo siguiente widget, como le decimos nosotros. La consulta, el primero es la consulta de inversiones, el segundo es la capa de información espacial, que es todo el tema de las capas de las diferentes instituciones. La leyenda, que es, digamos, que nos muestra cómo está en los colores, un poco el diseño de cada una de las capas, los íconos de las capas. El mapa base, que también les comenté, que tenemos diferentes mapas base, el tema de herramientas, que hay herramientas que se lo voy a mostrar más adelante. El tema de impresión y también el tema de descarga. Siguiente, en cuanto al tema de consulta de inversiones, tenemos dos tipos de consulta de inversiones. La primera, que es una consulta más avanzada, la cual permite realizar la redundancia, la búsqueda de las inversiones que son referenciadas con filtros básicos o avanzado con los diferentes criterios que se ha habilitado. Acá hay una serie de filtros que también se ha habilitado y por eso es que es una consulta mucho más avanzada. Que como pueden ver al costado está la consulta rápida, como les dije anteriormente, está en la parte superior derecha y que es una búsqueda por el código, por el nombre de inversión, de inversión o por la dirección, como ven ahí. En cuanto a la dirección, si quisiera recalcar que se hacen búsquedas de dirección. Esto básicamente va a funcionar mejor en las áreas urbanas, porque en las áreas rurales sí es un poquito más complicado, pero en las áreas urbanas que se sale la dirección exacta automáticamente nos va a llevar a la ubicación que uno está buscando. En cuanto a la consulta avanzada, pues esto nos va a permitir realizar la búsqueda de inversiones referenciadas utilizando diferentes filtros y criterios, como por ejemplo, el código 1 de inversiones. También a través de la ubicación geográfica, ya sea departamento, provincia o distrito, el avance financiero acumulado, el costo actualizado, el PIN, que según el monto tenemos ahí también otro filtro que puede ser mayor o igual o menor que el monto que uno elija. También podemos, vamos a poder visualizar el tema del estado, de la inversión, las funciones según el interés y también a través de niveles de gobierno. Siguiente. Acá quisimos hacer un ejemplo en cuanto al resultado cuando uno hace la consulta. Como pueden ver, como resultado de la consulta, pues nos muestra la ubicación de las inversiones. En este caso, hicimos un filtro en la ubicación geográfica y seleccionamos el departamento de Arequipa. Como pueden darse cuenta, se activaron todos los proyectos referenciados que se encuentran dentro del departamento de Arequipa. Al activarse los proyectos, pues automáticamente se carga la tabla de atributos, la cual al presionar la flecha que está ahí, lo pueden desplegar. Y así mismo cuando ya no lo quieren ver, también lo pueden ocultar haciendo tan solo un clic en la fecha. Como pueden ver, también pueden visualizar ahí la tabla de atributos. Es toda la información mostrada, pues corresponde a lo registrado en el banco de inversiones. Ahí también hemos incluido un campo que se está vinculando con el SSI por cada uno de los proyectos. Si es de su interés, saber a mayor detalle lo contenido en cada uno de los proyectos, pues hacemos un clic en el link del SSI y automáticamente nos lleva a la ventana del SSI. Siguiente. En cuanto a las capas de información espacial, como ya les habíamos comentado, nosotros tenemos diferentes capas de consulta. En este caso les estamos mostrando la capa de Cendepret, que es el tema de vulcanismo, los niveles de peligro. Como pueden ver, ahí tenemos activado todo el tema de los proyectos de inversión y también la capa de vulcanismo. Esta información contribuye a realizar un mejor análisis de las diferentes en las diferentes fases del ciclo de inversiones. Un poco para complementar esta información. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá vamos a ver, como para complementar, activamos también, ya que activamos la capa de vulcanismo, pues también podemos ver, efectivamente, conocer el significado del símbolo que contiene esta capa, ¿no? Y los colores también, ya que acá nos muestra diferentes niveles de peligro, como pueden ver, alto, medio o bajo. Y abajo también pueden ver todos los proyectos que tienen ciertos símbolos según la función que corresponda, ¿no? Además, también pueden presionar la capa que está seleccionada y la cual les mostrará información a detalle que está contenida en cada uno de ellos, ¿no? Como pueden ver, acá hicimos un clic en la capa de vulcanismo y nos muestra la información que están visualizando, que es la información, tal cual la información que se temprano, se envía. Siguiente. También tenemos información, como les comenté, de todo el tema de los mapas base, cual nos brinda, pues, este, diferentes tipos de visualización de mapas, de acuerdo al interés. Cada uno puede activar estos mapas base, de repente es un mapa topográfico, o de repente quieren un mapa de calles. Entonces, es de acuerdo al interés del análisis que se está haciendo en el momento, ¿no? Siguiente. El FEMIERTE también contiene diferentes herramientas, ¿no? Estas herramientas, pues, nos van a permitir, nos van a ayudar a hacer diferentes acciones, como por ejemplo, dibujar, hay herramienta de dibujo, tenemos la herramienta de medición, tenemos la herramienta de coordenadas, también tenemos la herramienta de subir diferentes formatos. En cuanto a la herramienta de dibujo, la herramienta de dibujar, pues, esta nos permite realizar el dibujo de diferentes objetos geométricos, ¿no? Sobre el mapa, pueden ser puntos, pueden ser líneas, pueden ser polígonos, ¿no? Y a su vez, también esta herramienta, pues, nos dan opciones en cuanto al color y también a la transparencia, quizás para ver un poco más el tema de nuestro mapa base o de alguna otra capa que queramos activar, ¿no? Queremos activar. Hicimos un pequeño ejemplo. El usuario, de repente, podrá dibujar, es en punto, línea o polígono, en la zona que se ejecuta la inversión o posibles zonas de intervención. Para ello, primero selecciona la herramienta de dibujo, luego selecciona el modo de dibujo, es en punto, línea o polígono, y por último pasan a hacer el dibujo en el modo. Esta es una herramienta que les puede servir de mucha ayuda, como dice, para seleccionar la zona que se va a ejecutar, ¿no? O de repente el área en el cual se quiere intervenir. Siguiente. La siguiente herramienta es una herramienta importante porque es una herramienta de medición. Esta herramienta de medición tiene la finalidad de realizar mediciones, ya sea a través de áreas, polígono, que son polígonos, o a través de longitudes, que puede ser a través de una línea, y obtener la coordenada, que es básicamente a través de un punto, ¿no? En este caso, en este caso, el usuario podrá seleccionar, también te da la opción de seleccionar, pues, diferentes unidades de medidas, ¿no? Ya sea a través de kilómetros o metros, o de repente, si el polígono es a través de hectáreas, y si es un punto, pues, a través de diferentes coordenadas, ¿no? O sea, grados u otros. Este es muy sencillo, a través de esta herramienta, o esta herramienta, lo puedes seleccionar, primero, puedes hacer clic en la regla, segundo, seleccionas la medida que deseas, puede ser, realizar en áreas o en longitudes, ¿no? Como lo pueden visualizar en la imagen, ¿no? Esto nos puede servir de mucha ayuda, porque de repente tenemos identificada el área donde vamos a intervenir, pero quizás no tenemos, de repente, la coordenada. Entonces, seleccionamos la opción de coordenadas, y automáticamente, pues, obtendremos la coordenada, y quizás ya podamos registrar correctamente la ubicación donde se va a intervenir en el proyecto. Siguiente, por favor. También tenemos la herramienta de coordenadas, un poco complementándolo con la otra herramienta, como para corroborar, quizás, si el proyecto, si la coordenada de la intervención o donde se quiere intervenir está correcta, esa coordenada, pues, acá ingresamos las coordenadas X e Y, e inmediatamente, por ejemplo, aquí hay un ejemplo donde está la fecha inmediatamente, pues, ahí podemos ubicar el proyecto, y nos da una idea de dónde está ubicado, y si, bueno, si la intervención de acuerdo a las capas activadas y al análisis realizado del área, pues, sería la correcta. Siguiente. En cuanto a la herramienta de carga de archivos, acá podemos hacer carga en diferentes formatos, ¿no? Uno de los formatos es el shapefile, que quizás muchos lo conocen. Puede ser que muchas unidades formuladoras ya tengan esa información en ese formato, o también la pueden tener en KML o en CSV. Entonces, inmediatamente se hace un zip, selecciona la carpeta donde está contenida esta información, e inmediatamente eso lo pueden visualizar dentro del mapa, ¿no? Para ver si efectivamente está correcta, ¿no? Puede ser en línea, puede ser en punto, puede ser un polígono. Esta herramienta también tiene como un pequeño manual que está en el signo de interrogación, que también pueden ingresar y les dice exactamente los pasos a seguir. Siguiente, por favor. Y por último, también tenemos el tema de impresión. Siguiente, por favor. De impresión y descarga. Siguiente. En cuanto al tema de impresión, esto nos va a permitir, quizás al activar las diferentes capas que tenemos al activar el área que queremos intervenir, la queremos tener, digamos, en imagen. Entonces, esta podemos tener en el formato PDF. También tenemos en otros formatos, puede ser PNG o JPG. Entonces, como pueden ver en la imagen, es muy fácil. Seleccionan el formato y automáticamente, pues, va a cargar y les va a dar el resultado, el área que desean tenerlo en imagen, ¿no? Impresa. Siguiente. Bueno, por último, les quería mencionar que, como nosotros estamos trabajando en diferentes implementaciones relacionadas con el que invierte. Siguiente, por favor. Una de las más importantes, pues, actualmente estamos, hemos iniciado consultoría que, esta consultoría, pues, hace el desarrollo de una interfaz de vinculación del FEMIERTE con los formatos 5 y 7, ¿no? Y, para ello, pues, esta consultoría, de alguna manera, nos va a permitir mejorar la elaboración y formulación de las inversiones, ¿no? A través de los formatos 5 y 7, ya que se contará con alertas a través de indicadores cartográficos. Estos indicadores cartográficos son el tema de vulnerabilidad, el tema con las capas de CNPRED, que ya la tenemos. También tenemos con el tema de duplicidad, que son los proyectos de inversión, que también es un sumo que ya tenemos. Y, por último, todo el tema de saneamiento físico-legal, que justamente es el tema de vinculación con la información de SUNAR. Ahora, nosotros hemos firmado, el mes ha firmado un convenio con SUNAR para acceder a toda la información de los predios y las partidas registradas, ¿no? Entonces, esta implementación va a estar a disposición de todos los operadores del INVIERTE, se está trabajando en ello. Próximamente, en los siguientes meses, pues, va a estar a disposición en los formatos que les indiqué. Esto, pues, para, como apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Así mismo, también, este, quería comentarles que más estamos trabajando en la implementación, más adelante, de tener en el COINVIERTE, de tener publicado en el COINVIERTE, todo el tema de proyectos de ideas, ya que actualmente, si bien es cierto, tienen las coordenadas, pero no lo tenemos publicado. Entonces, estamos trabajando para que próximamente, también todos los proyectos de ideas, estén publicados dentro de la plataforma del COINVIERTE. Asimismo, también estamos trabajando para que próximamente haya la vinculación del COINVIERTE dentro del SSI. Entonces, eso, próximamente, también, seguramente, les vamos a estar comentando sobre estas publicaciones, sobre estas, perdón, estas implementaciones, las cuales serán a corto plazo. Está trabajando actualmente en todo ello. Bueno, con esto, finalizo la presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y le doy pase a Francis. Gracias. Bien, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a nuestra expositora. Por último, indicarles que en la Asociación de Capacitaciones Virtuales de la Asociación de Inversión Pública, pueden acceder a la programación de capacitaciones, donde podrán encontrar el calendario de las capacitaciones, los enlaces para que puedan acceder a ellas, así como para que puedan realizar sus preguntas. También podrán encontrar las capacitaciones realizadas que han sido, que han sido impulsadas por la EGPMEI. Y, por último, los recursos de aprendizaje, donde podrán encontrar infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías y entre otros, sobre temas relacionados a la INVIRTEPE y a la gestión de la inversión pública. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias.